Vamos a hablar con Luis Romero, defensa de Sociedad Deportiva Ocas. Luis, ¿cómo está la pretemporada? Suelen decir que esta es la base de ustedes, los jugadores, para que haya un óptimo rendimiento durante todo el año. Bienvenido, Luis. Sí, sabemos que, como tú lo dices, esta va a ser la base de que vamos a... a ver cómo vamos a llegar hasta diciembre. Sabemos que esta es la base fundamental para encarar todos los partidos que se vienen. Sabemos que va a ser un campeonato muy difícil, muy complicado. Todos los equipos se están armando de la mejor manera. Y bueno, esperemos que nosotros no sea la excepción, ¿no? Que con todos los jugadores que la directiva ha contratado, un equipo totalmente nuevo. Esperemos cada uno de los que hemos llegado a aportar nuestra bonita arena en las posiciones que el profe nos vaya a utilizar y ver, ¿no? Y ver, ver y hacer las cosas de la mejor manera. Y justamente, ¿cómo está el tema de la convivencia? Hace poco usted acaba de decir una palabra clave. Es un equipo prácticamente nuevo. Se han contratado varios jugadores. Y para que se comprendan, va a costar un buen tiempo. Sí, creo que se han contratado 13 o 14 jugadores. Como te lo voy a decir, es un equipo totalmente nuevo. Pero creo que esto nos va a servir mucho esta semana de que estamos todos acá en la casa de la selección. La convivencia está siendo de lo mejor. Esperemos que eso nos ayude para unir más en el campo de juego. Y digo, que este equipo sea un equipo duro de que si nos toca perder, ganar. Porque sabemos que esto de fútbol son cosas que no te aseguran nada. Pero si nos toca perder, van a ser que los equipos van a tener que sufrir. En cuanto al armaje de los otros equipos, ¿cómo ha visto usted, por ejemplo, el armaje de liga, el mismo independiente que mantuvo casi su base, el nacional que ha sumado también a jugadores? ¿Cómo ve, cómo analiza, qué hablan ustedes acá de interna de que pueda salir el campeonato ecuatoriano en este 2018? No, no. Nosotros más hablamos de los rivales, hablamos de nosotros. Porque tenemos que preocuparnos por nosotros, no por los rivales. Sí es cierto que se han armado muy bien los equipos que han mantenido la base. Pero creo que nos preocupa más cuando nosotros vayamos dentro del campo de juego que lo que vayan a ser los rivales. Nosotros vamos a tener también nuestros argumentos para hacerle daño a cualquier rival. Y esperemos tener esas posibilidades que tenemos de que el equipo vaya a funcionar de la mejor manera. Sabemos que Soler es un técnico que estudia mucho, que conoce a todo el medio acá, a todos los rivales. Y creo que por ahí podemos sacar ventaja. Muchas gracias. Gracias.